Julio César Ulises Chávez Ramos, delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, fue separado de sus funciones tras ocupar el cargo durante 11 meses. La destitución definitiva de César Ulises Chávez se da después de que en los últimos nueve meses 13 presuntos generadores de violencia en Acapulco fueron liberados luego de haber sido detenidos y acusados de delitos del Fuero Federal, como portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada. De noviembre de 2023 a julio de este año, de 20 presuntos criminales detenidos en el puerto, al menos dos mujeres y 11 hombres quedaron en libertad, debido a que los ministerios públicos de la FGR a través de su delegación en Acapulco no aportaron las pruebas suficientes ante jueces de control para conseguir las vinculaciones a proceso. Entre ellos se encuentran integrantes de grupos delictivos como el Cártel Independiente de Acapulco, los rusos, el Cacho del Kilómetro 30 y el Cártel Jalisco Nueva Generación, indicaron fuentes de seguridad a N3 Guerrero. En los casos documentados, los presuntos miembros de grupos criminales quedaron en libertad en menos de 72 horas, pues los jueces consideraron que la FGR no aportó las pruebas requeridas para continuar el proceso legal. El 8 de julio de 2024, fuerzas estatales y federales detuvieron a siete supuestos integrantes de un grupo armado en la colonia Mocimba. A ellos se les aseguraron armas largas y cortas, así como distintas drogas. Tras ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en menos de 48 horas quedaron libres. Julio César Chávez llegó a la titularidad de la FGR en Guerrero en septiembre de 2023, luego de que Fernando García, delegado de la institución, fue asesinado en Chilpancingo. Según el testimonio de las mismas fuentes, el ahora exdelegado de la FGR en el Estado, tuvo su última aparición en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz el pasado viernes 2 de agosto. Días antes, circularon diversas notas que lo vinculaban con la falta de resultados en el combate de delitos del Fuero Federal. Las noticias.